Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Cris Marcano. Soy la directora de entrenamiento y desarrollo del mercado latino de Inspire Network. Y en esta noche, como les dije en mi live de anoche, voy a hacer una demostración en vivo de algo que nosotros hemos descubierto y es un producto que todas nosotras las mujeres conocemos muy bien porque tenemos muchos años conociendo el producto, utilizándolo y nunca antes habíamos tenido la información. Por lo menos yo no tenía esa información y me he dado cuenta cada vez que comparto esta información, me doy cuenta de que menos mujeres tenían la información que les voy a compartir hoy. Es por eso que es tan importante que si tienes este momentico, invites a una amiga. Si eres hombre, también quédate con nosotros porque es muy probable que tengas o una esposa o una madre o una novia o una hija, alguna mujer en tu vida que quiera conocer de esta información. Y de lo que te voy a hablar rápidamente es de las toallas sanitarias que están en el mercado hoy en día y que han estado en el mercado durante todos estos años. Y cómo estas toallas sanitarias que están en el mercado, en su gran mayoría lamentablemente, están compuestas por ingredientes que están afectando la salud de las mujeres. Y pues en esta noche lo que vamos a ver es el desempeño de una cualquiera, no vamos a mencionar marcas, realmente ese no es el punto. El punto es que puedan ver la demostración y que luego se pueden quizás animar, me escriben en privado, les puedo mandar una muestra de la opción saludable que estamos mostrando y usted puede hacerlo incluso en su casa. Entonces vamos a comenzar. Esto es un movimiento que se llama Now We Know, en español significa Ahora Sabemos. Y con este movimiento lo que nosotros estamos trayendo a las mujeres y a los hombres es conciencia, trayendo conocimiento, como bien decía, de algo que muchas veces se conoce como tabú, el hecho de que el periodo menstrual de la mujer es un tema que usualmente se toca muy en secreto, muy en voz baja, pero esta situación que está ocurriendo es algo sumamente importante y por eso la vamos a compartir con ustedes hoy. Entonces tengo acá un producto, una toalla sanitaria regular que es una de las más populares, de hecho, que está en el mercado. Y el primer problema que viene acá, y no vamos a mencionar marcas, vienen en empaques como estos de plástico, que luego de que ya tú los abres, ya se quedan totalmente abiertos. Esto generalmente la mujer lo tiene en el baño y está así, totalmente abierto. Asimismo, como ven acá, el empaque de la toalla sanitaria también, lamentablemente, viene abierto. Este es uno de los primeros riesgos, señores. Las toallas sanitarias, ustedes saben que nosotras las mujeres andamos siempre con una o con dos en la cartera para no tener ningún tipo de accidente. Y el hecho de que esto esté abierto ya es un riesgo porque permite que cualquier cosa entre ahí adentro. Lápiz labial, monedas, lo que sea que se encuentre en la cartera ya puede entrar ahí. Y es por eso incluso que venden algunos empaques, aparte, que muy pocas mujeres realmente lo compran. Uno realmente tiene el resto en su cartera y punto. Entonces, esto viene a ser uno de los primeros riesgos de estas toallas sanitarias. Ahora, si ven aquí, no sé si pueden ver en la pantalla, esta específicamente dice que es para un uso de 10 horas. O sea, esto es una toalla nocturna. Se supone que es una de las más potentes, ¿verdad? Ahora, porque es nocturna, fíjense que es bastante grande. Yo creo que es del tamaño de mi cabeza. La voy a colocar aquí. Se supone que debe de proteger a la mujer por algunas 10 horas durante la noche, ¿ok? Ahora, les voy a mostrar lo que es la opción que nosotros estamos trayendo con nuestra compañía, que es Cherish. Y es una opción saludable, hecha con ingredientes seguros para la salud, ¿ok? Y lo primero que decía, versus lo que está en el mercado, es que esto se queda abierto. Nosotros comenzamos acá por un empaque que está totalmente sellado acá. Incluso les voy a mostrar. Fíjense, cuando lo abro acá, se abre y luego lo puedes cerrar y vuelve a cerrarse y está seguro, ¿ok? Entonces, tengo la muestra acá. Vemos que está totalmente sellado. Miren, ahí no va a entrar nada. No está comprometida a tu salud íntima. Voy a abrirla y la voy a colocar al lado de lo que es la nocturna, ¿verdad? Si se fijan, es mucho más pequeña. Fíjense, es mucho más delgada y pequeña que la que la vamos a comparar. O sea, que se supone, se supone que esta, que es la que tenemos en el mercado, debería tener un desempeño mejor, ¿verdad que sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, una mujer regularmente, una mujer normal, la mujer descarga en un día de su periodo menstrual entre 5 y 50 mililitros en su flujo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar 50 mililitros de agua, y no se preocupen porque lo voy a mostrar en la pantalla ahora, y vamos a hacer el simulato de un día abundante, ¿ok? Ahí hay 50 mililitros, y lo voy a echar en la toalla popular que está en el mercado, ¿ok? Que es una de las tampas que hay. Y lo estoy echando acá, lo voy entrando en el centro, que es usualmente donde va bajando ese flujo, porque usualmente la toalla está colocada en un lugar, y bueno, ahí es que va. Y la voy a ayudar un poco, regándola un poquito más en el largo de la toalla, ¿ok? Y van a ver que vamos a hacer la prueba de absorción con lo que es una de las mejores marcas que hay en el mercado. Voy a tomar 50 mililitros también para hacerlo con la comparación con la toalla sanitaria Premium Cherish, que es lo que nosotros estamos trayendo como propuesta, ¿ok? Son también 50 mililitros, y lo voy a echar también acá, en el centro de la toalla igual. En el centro de la toalla, cogimos exactamente el mismo flujo, como decía, una mujer puede tener entre 5 a 50 mililitros de flujo en su periodo menstrual. Y se van a dar cuenta ahora, ¿cuál es una de las razones? Porque muchas veces los hombres dicen, Dios mío, ¿pero por qué estas mujeres están de tan mal humor cuando tienen su periodo menstrual? Y bueno, si hay hombres en la sala, van a poder ver una de las razones por ese gran mal humor que nosotras tenemos, ¿ok? Las dos tienen los 50 mililitros. Voy a tomar dos toallas de papel para hacer la prueba de absorción, ¿ok? Son dos toallas de papel regulares, están totalmente secas. Voy a colocar la primera en la toalla del mercado, la que es muy popular, y la segunda acá en nuestra opción saludable que es Cherish, ¿ok? Vamos a dejarla aquí. La voy a poner aquí al lado para que la puedan ver. Voy a colocar mi mano, a ver qué tal. Sí, ah, wow, qué mojada está. Esto está empapado, señores, miren. Miren cómo está esa servilleta. Así es que se siente la mujer cuando está en su periodo menstrual. Imagínese usted por qué, esta es una de las razones, porque las mujeres estamos inconformes, molestas en esos días, ¿ok? Así que hombres, por favor, empáticos con nosotros. Ok, realmente está empapada. Si sigo presionando mi mano, lo único que van a ver es más humedad. Ahora, recuerden, los mismos 50 mililitros en la opción saludable. Miren que estoy presionando mi mano, ¿ok? Aquí no hay truco de cámara. Miren cómo está la toalla. Totalmente seca. Vamos a ver la comparación. Impresionante la diferencia, señores. Cuando yo vi esto, yo dije, no, yo tengo que probar esta toalla, porque yo no puedo andar en la calle sintiéndome así. Yo tengo una vida muy activa, soy emprendedora, tengo mi negocio, trabajo muchísimo. Bueno, ahora son las 8 de la noche aquí en Estados Unidos. Yo sé que son las 9 en República Dominicana y todavía estamos trabajando, ¿ok? Y, pues, yo sé que muchas mujeres están interesadas en este producto solamente por esto, ¿ok? Solamente por el hecho de que Cherish es una opción. Nuestro lema es Love the way you feel. Ama la forma en cómo te sientes. Con esto yo sé que muchísimas de ustedes me van a estar pidiendo muestras en privado. Ahora, vamos a abrir estos dos productos para explicar un poquito cuál es el mecanismo que están utilizando y el por qué. Realmente lo que está en el mercado tiene a las mujeres así y, obviamente, por eso, muchas empresas hacen muchísimo más dinero porque si la opción que le estamos dando a las mujeres es humedad total, por eso la mujer se vive cambiando el producto, por eso tiene que estar comprando más y, obviamente, eso se traduce en más profits. Pero lo que se traduce en profits para las compañías se traduce en muchísimos problemas de higiene íntima en la salud de la mujer y vamos a ver por qué es tan importante que tú estés seca, ¿ok? Vamos a abrir esta toalla para ver qué es lo que esto tiene adentro y una de las primeras cosas que nosotros podemos ver en una demostración en vivo, yo sé que ahora, como estamos online, realmente me encantaría que puedan participar en una demostración en vivo, o sea, presente para que puedan tocar esto. Esta primera capa es un papel sintético bien rústico. Estamos hablando de la toalla popular que hay en el mercado. Esta es una de las razones porque es papel, ¿ok? Es sintético, tú te lo pasas en la piel y es rústico. Es una de las razones por las que las mujeres tienen tanta irritación en su zona íntima, ¿ok? Sigue totalmente mojado. Aquí tenemos la segunda parte, donde esta toalla dice que tiene 10 horas de protección y que tiene un sistema antiderrame. Se ve muy chulo, pero lamentablemente esto es lo que es, es un pedazo de papel pintado de azul. Ese es el gran sistema antiderrame que tiene la toalla popular del mercado. Guau, es un papel pintado de azul. Y aquí tenemos lo que sería el mecanismo absorbente de esta toalla, que lamentablemente muchas personas piensan que es algodón, pero lo que es, es realmente una pulpa de papel. Es pulpa de papel y si usted sabe, el papel no es blanco. Para que el papel esté blanco, hay que hacer un proceso de blanqueamiento, ¿ok? Y en ese proceso de blanqueamiento, si usted lo investiga en internet, va a ver que lamentablemente los procesos de blanqueamiento tienen un producto adicional que son químicos posiblemente, ¿ok? Posiblemente existan cosas como dioxín y otros químicos que realmente afectan la salud íntima de la mujer. Imagínese eso, mojado y tocando la parte íntima de la mujer, lamentablemente, ¿ok? Esto es supuestamente lo que absorbe. Está totalmente mojado. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? Y yo voy a tomar este vaso donde tenía los 50 mililitros y voy a echarlo ahí a ver qué tanto absorbe este mecanismo absorbente, ¿ok? De lo que es la toalla del mercado. Y finalmente, quiero terminar con la última parte de la toalla, que es lo que muchos de los doctores con los que nos hemos reunido dicen es el mayor problema de este producto. Y voy a cerrar mi computadora porque está abierta acá. Y es que esto es, ¿qué? Miren. ¿Qué les parece eso a ustedes? Es plástico, ¿ok? Entonces, no solamente es un problema porque sea plástico. El mayor problema es porque no transpira, ¿ok? La mujer tiene este producto colocado, está teniendo su periodo menstrual, liberando todo lo que libera, ¿verdad? Y encima de eso, encima de un producto que ha sido blanqueado, ¿ok? Que todos esos químicos ya le están afectando porque está tocando directamente su parte íntima, ¿ok? ¿Por qué ustedes creen que las cremas vienen en líquido, por ejemplo? ¿Por qué ustedes creen? Porque la crema, al ser líquida, absorbe la piel. Ese es el gran problema y el gran enemigo de usted estar utilizando una toalla sanitaria que la deje como la dejó esta toalla, totalmente mojada. El estar mojada hace que usted tenga una cama de bacterias. Y es por eso que muchas mujeres dicen, bueno, pero ¿por qué es que cuando yo tengo mi periodo menstrual entonces comienzo a tener infecciones, comienzo a tener problemas, tengo que ir al ginecólogo? Ahí está su respuesta. El hecho de que usted esté mojada, que no tenga un producto, que esté dándole lo que promete que le está dando, que es que usted se seca, es la razón principal por todos esos problemas. Y encima, el hecho de que usted está con una funda, literalmente de plástico, que no le permite respirar, transpirar, el calor, evidentemente está haciendo su trabajo ahí, ¿ok? Una cama de bacterias. Lamentablemente no suena bonito, pero es importante que usted lo sepa. Ahora, aquí tenemos la toalla de nosotros. Miren, señores, esto está seco. Los que están conmigo desde el inicio, desde que hice la prueba y he hecho todo el agua aquí, se dieron cuenta de esto no es un truco de magia, sigue seco. Vamos a abrirlo, a ver en qué consiste esta toalla, ¿ok? Y la primera capa, a diferencia de lo que está en el mercado, es un algodón suave. Así mismo se llama el término. Es un algodón suave, literalmente, y no sé si lo pueden ver, es bien finito, está totalmente seco, lo puedo pasar en mi piel, es sumamente suave porque es algodón, no es papel sintético. Y aquí tenemos algo sumamente importante, que es una banda de iones negativos. Y les voy a dejar una tareita. Si buscan en Google lo que hacen los iones negativos, van a ver muchísimos beneficios a la salud que le pueden proveer, ¿ok? Los iones negativos son básicamente las vitaminas de la naturaleza. Y es lo que nosotros sentimos, incluso cuando vamos, por ejemplo, a una cascada, a un río, a la playa. Ese sentimiento de felicidad que uno siente es por los iones negativos que está produciendo la naturaleza. Y nosotros tenemos esa tecnología en nuestra toalla que ya tenemos muchos testimonios de mujeres que nos han dicho que al usar la toalla sanitaria han podido ver los dolores que le han termado muchísimo. También han podido ver cambios en su ciclo menstrual. Mujeres que antes tenían un flujo sumamente abundante, un periodo muy largo. Ahora están viendo que tienen un flujo más normal y que el periodo no le dura tanto tiempo. Esos son algunos de los testimonios. Realmente, algo que a mí me encanta, que ayudan los iones negativos también, es a la eliminación de ese dolor muy específico que tiene el periodo menstrual y que también es causa de inconformidad en la mujer. Uno se siente incómodo, y por eso es que uno siempre quiere estarla cambiando y se siente preocupada, además del tema de los accidentes. Así que, esta banda de iones, búsquenlo en internet, busquen en Google lo que hacen los iones negativos y van a ver la gran tecnología que está detrás de este producto. Ahora, vamos a ver finalmente cómo es posible que esta toalla a los segundos está totalmente seca, ¿ok? Tenemos aquí, es como un pequeño sándwich, está envuelto en una capa de algodón suave también, soft cotton en inglés, y aquí adentro tenemos lo que es un polímero súper absorbente, ¿ok? Que también está cubierto de una capa de algodón. Y todo esto, el propósito, si ustedes ven en nuestra toalla, es que todo está estéril. Aquí todo estaba tapado desde el inicio. La mujer no tiene ningún tipo de riesgo de contaminación. Y pues, miren, lo voy a tratar de mostrar cerquita de la pantalla. Ese es el polímero. Bien, eso fue lo que absorbió todo el agua. Y esto es un polímero súper absorbente, tan seguro, amigas y amigos, tan seguro, que se utiliza incluso en la agricultura. Es decir, muchas personas en lo que es el desempeño de la agricultura utilizan este tipo de polímero en los alimentos para acumular el agua o para recoger el agua en el área de los alimentos de la agricultura. Así de seguro que se utiliza en alimentos es este polímero, ¿ok? De hecho, el otro día, mi esposa estaba haciendo unas pechugas muy ricas y vio que en el empaque había parte de este tipo de polímero, ¿ok? Este es nuestro mecanismo súper absorbente. Está totalmente seco. Y vieron que ahorita yo eché aquí el mecanismo absorbente de la toalla del mercado. Pues aquí que hay muchísimo más agua. Fíjense. Fíjense la diferencia. Voy a entrar nuestro polímero súper absorbente a ver, ¿ok? A ver qué pasa, qué tanto pudiera absorber luego de que lo echamos ahí. Y pues ya terminamos con la última la última capa de la toalla. Esto es fibra vegetal, ¿ok? Miren cómo se rompe esto. Miren qué sencillo. Esto no es plástico, ¿ok? Es una fibra vegetal que no sé si pueden ver en la cámara. Vamos a ver si lo pudieran ver porque está como un white out. Fíjense ahí. Ustedes ven que tienen como unos hoyitos, unos poros. Esos poros han sido, esta capa ha sido creada para que la mujer pueda respirar. Que su parte íntima pueda transpirar, ¿ok? Y como ustedes ven detrás de todo esto, el punto es que nosotros estamos trayendo no solamente con nuestro movimiento la conciencia de que lamentablemente en el mercado de Estados Unidos específicamente y bueno, lamentablemente en nuestros mercados latinos también que dependemos mucho de la influencia norteamericana. Quiero darles el siguiente dato. La FDA que es la Food and Drug Administration no requiere que las compañías de toallas sanitarias listen los ingredientes en sus productos, ¿ok? Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotras las mujeres estamos utilizando todos estos años estos productos sin ni siquiera saber qué es lo que había ahí adentro, ¿ok? y no hay problema. Esto no es una información que nosotros la estamos trayendo. Eso usted lo puede investigar. Usted va a Google y busca efectos o ingredientes de las toallas sanitarias en el mercado, efectos negativos a la salud en las toallas sanitarias del mercado en inglés o en español y va a encontrar muchísima fuente de información que le va a validar los estudios que ya están demostrados, ¿ok? O sea que nosotros lo que estamos trayendo es el movimiento de la conciencia. El problema no es el problema. El problema se refiere a la ignorancia que existe sobre el problema y como nosotros estamos trayendo esta información la idea es que usted como mujer se empodere ahora y pueda tomar una decisión informada de qué producto va a utilizar. Sé responsable con lo que usted va a colocar en su cuerpo. Nosotros estamos trayendo una opción que es sana es saludable es segura somos una compañía con valores y estamos trayendo ingredientes que no van a afectar la salud de la mujer. Entonces aquí tengo la prueba señores ¿ustedes se acuerdan de lo que dije al principio? El mayor enemigo ¿qué es? La mujer que está mojada. ¿Ok? Eso es una cama para que se desarrollen muchísimos problemas en la salud íntima de la mujer. Vimos esto esto tiene ya varios minutos ahí si lo volteo se bota todo el agua o sea el producto absorbente de la competencia lamentablemente no recoge nada. ¿Dieron ahorita la prueba? A los segundos estamos totalmente mojadas. Aquí había muchísima más agua ¿se acuerdan? Este estaba a la mitad este estaba lleno de agua. Miren cómo está ese polímero señores miren está seco se solidificó ¿ok? Se solidificó el 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 agua con nuestro polímero super absorbente así que esa es la demostración señores de lo que es el producto Cherish la toalla sanitaria Cherish que es algo totalmente innovador que estamos trayendo con nuestra compañía Inspire Network y esto es algo déjenme decirles que cuando puedan ver un poquito más de la historia de cómo surgió nuestra compañía cuál fue la misión detrás de esto esto es algo que existe hace años en Asia ¿ok? Esto no es algo nuevo nosotros hicimos un estudio de mercado ya tenemos tres años haciendo las evaluaciones de este producto hicimos primero un estudio de mercado en República Dominicana y pues ya tenemos Cherish toallas sanitarias premium en Estados Unidos gracias a Dios esto ha sido un boom realmente gracias al movimiento Now We Know ahora sabemos que estamos empoderando a las mujeres y a los hombres con esta información si tú nunca compras una Cherish una toalla sanitaria Cherish no hay problema pero ahora que tú tienes la información tú puedes tomar una decisión con conciencia y una decisión con responsabilidad saber que nosotras las mujeres si hemos venido teniendo problemas de salud íntima ¿ok? esto es algo que comienza desde la adolescencia las niñas las jovencitas que comienzan a tener su periodo menstrual que comienzan a tener todos estos problemas y de repente no saben por qué no saben por qué están teniendo infecciones vaginales y ni siquiera han tenido una relación sexual no saben por qué están teniendo problemas en su salud y en sus órganos reproductores y ¿qué íbamos nosotras a saber? que muchos de estos problemas están causados por el mismo producto que nosotras supuestamente nos estaba proveyendo una solución y esas son las toallas sanitarias tradicionales que están en el mercado que lamentablemente no han sido hechas para cubrir con esa necesidad de mantenernos secas y con productos que sean seguros para nuestra salud así que esta es nuestra propuesta señores Cherish si quieren muestras escríbanme en privado y con muchísimo gusto si estás en Estados Unidos puedo mandarte muestras si quieres conseguir el producto también háblame en privado y te digo cómo puedes conseguirlo como dije al principio mi nombre es Cris Marcano soy la directora de entrenamiento y del desarrollo del mercado latino estamos apenas iniciando con el mercado latino con este proyecto y como dije esto es un tema de concientización esto es una información que aunque tú no compres el producto compártelo con una amiga con algún amigo con una persona que tenga una mujer en su vida que necesite realmente escuchar esta información y que pueda salvar la vida de alguna de esas mujeres así que muy buenas noches estaré compartiendo muchos más likes próximamente no solamente con las demos sino hablando un poquito sobre lo que es nuestro proyecto y cómo tú también puedes involucrarte así que muy buenas noches un beso y un abrazo 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 un beso y un abrazo